Un saludo para todas las personas que se conectan a nuestros urbanos, estamos felices de tenerlos en una nueva edición de nuestro programa. Las personas que se conectan aquí por Teleamigas son los que posteriormente reviven este programa en nuestro canal de YouTube. Hoy iniciamos este recorrido cultural muy interesante, contemporáneo. Una obra de teatro enfocada en danza árabe que va a estar en el gimnasio moderno desde el próximo 4 de diciembre. Se viene el Pizza Master, uno de los eventos más reconocidos en la industria gastronómica y vamos a conocer una de las pizzerías más reconocidas con una propuesta bien interesante en el norte de Bogotá. Se llama Valentino. Hablaremos con las personas del Instituto Distrital de Turismo porque se ven en unas visitas recorridas en uno de los monumentos culturales e históricos más importantes de Bogotá, el Hospital San Juan de Dios, que tiene historia de más de 500 años en nuestra ciudad. Temporal, manual práctico para despedirse, es una obra que viene el próximo 4 de diciembre pero con un enfoque especial, con danza árabe y esa es una escena muy especial que no hemos tenido en urbanos y por eso estoy con Luz Ángela Clavijo. Luz Ángela, tú que eres la directora, un placer tenerte en este espacio. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias. La verdad que estoy muy contenta de esta invitación y te agradezco la oportunidad para hablar de esta propuesta tan hermosa que estamos ya casi listos para presentar el 4 de diciembre. Bueno, ¿cuál es la historia de Temporal? Porque uno hace como la reflexión y dice pucha, ¿cómo desde la danza se puede contar una historia y uno a veces es ignorante o desconoce muchísimas cosas que hay detrás de ese arte tan bonito, pero ¿de qué se trata Temporal? Bueno, empezar porque contar una historia dentro de la danza árabe no es lo usual. Digamos que los espectáculos de danza árabe, sin decir que está mal, ni mucho menos, es una posibilidad de presentación, es que haya una serie de coreografías y de cuadros en donde cada grupo pues presenta una propuesta coreográfica y muestra las habilidades o las diferentes formas de expresión en la danza árabe. Nosotros desde hace muchos años estamos muy enfocados en que la bailarina de danza árabe tenga la oportunidad también de expresar emociones diferentes a sonreír, a producir el ceño, a verse arrugado, a llorar en escena, a reír, a producir emociones diferentes en el público y esto no se logra solamente con la danza. La danza es un arte, como todo arte, pues nos permite expresar todo lo que tenemos adentro de nosotros mismos, de nuestras vivencias hacia un público que nos observa, pero necesitamos de todas maneras una serie de apoyos en otras artes, como por ejemplo el teatro. No es sencillo que una bailarina o que una persona que está dedicada a la danza pues le guste el teatro, por ejemplo, pero la idea de que se permita explorar esas líneas de arte que complementan su expresión en escena es lo que permite que nosotros podamos hoy día decir hemos estado haciendo danza con expresión de emociones en escena. Bien, Luz Ángela. Yo te quiero preguntar sobre temporal, esas emociones que va a expresar porque me parece muy interesante que viene mezclado con jazz, con danza contemporánea y es una mezcla de expresiones artísticas muy interesantes. ¿Qué emociones vamos a ver ahí en temporal? Muchas. No es ni una obra triste, ni alegre, ni corte de vena. Siempre las despedidas generan una melancolía, sea la que sea. Pero no siempre vamos a tratar la obra como una obra triste, absolutamente incómoda, solamente va a haber llanto, ni mucho menos, pero sí nos vamos a ver identificados incluso en momentos muy expresivos en los que le mostramos al público mire la situación en la que nos podemos encontrar en algún momento, en alguna despedida y sentirnos un poco, después de observarnos, sentirnos un poco como ridículos, ¿no? Como decir, exagerados, ¿no? Qué dramáticos podemos ser en el momento de una despedida. Así que vamos a encontrar, por ejemplo, cómo nos podríamos despedir de un amigo, cómo nos podemos despedir de un amor hermoso, cómo nos podemos despedir de una conexión con algo o con alguien de una manera que nos ha hecho daño, cómo nos podemos despedir de ese yo mismo que quiero cambiar, de ese yo nuevo, despedirnos del yo viejo y volvernos un yo nuevo, lleno de nuevas experiencias, de nuevas ilusiones y demás. Entonces, cómo despedirnos de no querer ver la realidad de nuestra vida, de no poder hablar de lo que somos nosotros mismos, de querer expresar y no poder expresar. Es decir, que hay una... Un vaivén de emociones. Un vaivén de emociones. Una montaña rusa. Va a haber risa, va a haber llanto, va a haber situaciones más tranquilas, va a haber dramaturgia, va a haber conexión entre la danza, el movimiento y la expresión a través de la voz, del rostro de las personas que van a estar en escena. Bueno, Luis Ángeles, ¿qué podemos hablar del elenco, de todas las personas que hacen parte de esta obra de teatro tan interesante? Bueno, vamos a estar 30 bailarinas en escena. 30 bailarines porque este año tenemos la presencia de un hombre en escena que nos encanta tener esa posibilidad. Siempre la danza árabe se ve como relacionada única y exclusivamente con un arte o una danza que es solamente femenina. Y no, eso no es cierto. Evidentemente es una danza muy femenina, pero no necesariamente significa que solo las mujeres la podemos practicar. Él está más conectado con el área de jazz, pero de todas maneras hace parte de la obra. Así que podemos hablar de bailarines en escena. Somos 30 bailarines en escena y aproximadamente unas 50 personas en todo lo que significa el montaje de esta obra. Producción, fotografía, video, luces, cámaras, acción. O sea, eso es una cantidad de gente para lograr hora y media, hora y 20 minutos más o menos de una obra. Bueno, Luis Ángeles, y te quiero preguntar por algo que me parece muy interesante y es el panorama de esta escena en nuestra ciudad, en nuestro país. Nos contabas que llegaron hace poco de Cancún con un reconocimiento muy importante en el medio a nivel mundial. Y te quiero preguntar cómo está nuestra ciudad, cómo está nuestro país. Pero me parece muy importante poder contar que hay mucha evolución y que hay muchas cosas buenas desde la danza. Claro que sí. La danza árabe, digamos que respecto a otros países puede ir un poquito más atrás, pero va muy bien. Cada vez tienen mejor reconocimiento, mejores representantes, más escuelas profesionales que permiten la posibilidad de un estudio claro, concreto, en donde los estudiantes o los estudiantes que se involucran pues reciben realmente una información muy valiosa. Traer un reconocimiento desde Cancún como un primer lugar en categoría de grupos, pues es una satisfacción enorme. Te mencionaba anteriormente que es un trabajo muy, muy, muy fuerte, muy pesado lograr esta posibilidad. Pero valen la pena esos esfuerzos. Vamos por muy buen camino. Tenemos en Colombia, a nivel general en Colombia, en Bogotá, puedo hablar de que hay muy buena danza árabe y cada vez hay mejor danza árabe. Y pues todo esto es el fruto del trabajo. Yo creo que simplemente es el proceso que nos representa a cada uno de nosotros avanzar en lo que nos gusta y nos dedicamos y eso tendrá sus frutos en el momento perfecto. Bueno, Luisa Ángela, pues para finalizar, quiero que nos cuentes la gente dónde se puede conectar para tener las boletas y pues una invitación a toda la gente que está conectada en Urbanos para que se programe con Temporal. Claro que sí. Temporal va a estar presente en el gimnasio moderno el 4 de diciembre, este próximo 4 de diciembre. Y la boletería la pueden adquirir a través de la escuela. Nos pueden visitar en nuestra página web www.danzaconsagira.com. Estamos en redes sociales, Danza Consagira, y a través de estas redes y estos contactos podemos dar información sobre la boletería y ustedes adquirirlo. Todavía hay boletas, pero cada vez hay menos, gracias a Dios. Así que va a ser una oportunidad muy chévere, no se la pierdan. Va a ser una obra muy, muy bonita. Pues a Luisa Ángela, muchas gracias. Y ya saben, nos programamos el próximo 4 de diciembre con Temporal. En este recorrido gastronómico que nos encanta hacer en Urbanos, pues estamos recorriendo la ciudad constantemente, pero nos gusta hacerlo con las personas que realmente saben y yo por eso quiero invitar influenciadores y personas que conocen toda esa dinámica gastronómica de nuestra ciudad. Estoy con Justo Calderón. Justo, placer tenerte en Urbanos. Gracias, Cristian, qué chévere la invitación, muchas gracias. Bueno, Justo, ¿de qué se trata esta historia que tú has tenido como influenciador gastronómico en nuestra ciudad? Digamos que, Seri, yo no me pongo ese catálogo de influenciador gastronómico, me pongo como un tragón que le gusta reportar lo que come. Y que le gusta reportar buena comida, no importa si cuesta mil pesos o cuesta un millón de pesos, pero que la gente tenga acceso a buenos sitios y experiencias que valgan la pena ser visitadas. Bueno, ¿cómo va esa historia de tus redes? ¿Hace cuánto las tienes? ¿En qué se enfocan? ¿Cuáles son los sitios que más has visitado? Bueno, algún día te conté que yo soy investigador en enfermedades infecciosas y tropicales desde hace mucho tiempo y precisamente por mi trabajo empecé a viajar por muchas partes del mundo y tenía como qué buscar qué comer. Y así como habían sitios turísticos muy chéveres, había otros que no, entonces tenía que buscar qué comer y empezaba a reportar. Seguí la línea y empecé a crear contenido. Realmente somos creadores de contenido gastronómico o de experiencias para redes sociales. Bueno, y desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido esa evolución gastronómica que ha tenido la ciudad? ¿Qué puedes decir sobre eso? Muy buena, muy buena pregunta. Siento que Bogotá en especial, no sé si por las migraciones, no sé si pues por la pluriculturalidad que tiene Bogotá, te da acceso a comidas del Pacífico, comidas de la costa, comidas bayunas, comidas internacionales buenísimas. Estamos actualmente con restaurantes que hacen parte de los 50 mejores del mundo. Hay restaurantes que están en el puesto 13 de los mejores de Latinoamérica, o sea que la evolución gastronómica de Bogotá es bien importante. Bueno, y el sitio al que nos trajiste hoy, ¿cuál es? Los invito a que conozcan un sitio cuyo chef es muy famoso por hacer una de las mejores hamburguesas de Bogotá, pero además tiene una pizzería que se llama Valentinos y que vale 100% la pena visitar. Bueno, justo. Y para finalizar, toda la gente que está conectada en Urbanos, ¿cómo puede verte? ¿Cómo puede recorrer tus redes y encontrar todo lo que dices, lo que haces? Pueden seguir las redes, arroba justindetable, estamos en Instagram, en TikTok, YouTube, en cualquiera de las redes, así que si quieren antojarse y tener hambre y tener buenas experiencias gastronómicas o de viajes, sigan esas redes. Bueno, pues vamos a seguir la recomendación de Justo, nos venimos para Valentinos. Bueno, y siguiendo la recomendación de Justo, nos vinimos para acá para Valentinos, estoy con Santiago Arango, uno de sus fundadores. Santiago, un placer tenerlo en Urbanos. Muchas gracias a ustedes, el placer es de nosotros de tenerlos acá. Bueno, Santiago, ¿cómo es la historia de Valentino? Valentino es una marca muy linda que queremos mucho, nosotros tenemos varios restaurantes, pero Valentino es un proyecto que nació en plena pandemia, se fundó el 9 de abril de 2021. En este barrio tenemos varios proyectos gastronómicos y veíamos que la necesidad del barrio era una pizzería también que no había, pero no por ser una pizzería de barrio, tenía que ser una pizzería de mala calidad. Y la experiencia que buscan presentar ustedes desde el sabor y desde el sitio que está muy cálido, muy interesante, ¿cuál es? Pues es un sitio muy acogedor, muy pequeño, es un sitio que le caben 20, 22 personas. Aquí queremos invitar a la gente a que se coma una buena pizza o un buen plato o una buena entrada de mozarelas con un buen vino. Muchísima cercanía y buen servicio. Muchísima cercanía, somos la pizzería del barrio Santa Bárbara, la gente llega caminando y eso es muy gratificante. La gente viene, nos llama, pide la pizza para llevar o se la come acá, ya sabemos qué es lo que quieren. Pero eso le quería preguntar a Santiago, ¿cuál es la historia de la masa? Porque sé que ese es como el valor fundamental que pretenden poner cada una de las pizzerías cuando buscan tener como un valor agregado, un diferencial. ¿Cuál es la historia de ustedes? Es que la masa en la pizza es, yo creo que el más del 70% del producto. O sea, por supuesto lo de arriba es importante, el tomate, el queso, la mozarella, frescura en los productos. Buena calidad. Buena calidad, pero si no tienes una buena masa, se pierde todo. Entonces, la masa hay que cuidarla, la masa hay que tener una harina con unas características adecuadas, con una proteína adecuada para que se pueda trabajar bien. La masa la maduramos por mínimo 36 horas, hacemos una técnica panadera que es un prefermento que se llama viga, que hace que la harina colombiana cumpla las características más cercanas posibles a una harina italiana ideal para hacer pizza. Y eso es un proceso. La pizza que te comes hoy es una harina que empezamos a hacerla dos días antes. Y ese romance y esa historia es de cuidado y de trabajo. Es muy, muy, muy especial. Y bueno, dice que desde el sabor va a ser campeón, el que venga de la prueba va a encontrar un sabor totalmente distinto al tradicional. Esperamos, esperamos que la gente se lleve una buena experiencia. No queremos ser una máquina de hacer pizzas, sino una máquina de hacer buenas pizzas. Y además tenemos una oferta de entradas, como nosotros nos llamamos pizza y mozzarella bar. El tema de mozzarella bar es que todas las entradas son para compartir y son con base en la mozzarella y sus derivados. Entonces hay burratas, hay strachatelas, hay ricotas, bococini, mozanela fresca, todo con alguna guarnición, sean verduras rostizadas, charcutería, de pronto ricotas marinadas con pistacho, orégano y limón. Entonces te vas a encontrar un par de cosas bien interesantes en la oferta ahora que pruebes. ¿Qué ingredientes tiene? ¿Qué precio va a tener para que la gente diga, pucha, se puede programar y se pueden venir? Porque esto va en determinadas fechas, especificación, precio bien interesante. Sí, bueno, la pizza es, la Capuleto García es una pizza blanca, usualmente las pizzas son rojas, con salsa roja. Esta es una pizza blanca, tiene mozzarella de búfala, tiene un salami artesanal que fue hecho para nosotros, tiene una miel de ajo negro y burotes de rúgula. Para nosotros menos es más, esos cuatro ingredientes combinan muy bien, creo que les va a gustar muchísimo. Esas pizzas y todas las pizzas que están en la ruta del Pizza Master tienen un costo de 17 mil pesos. Durante esa semana son pizzas de un valor mucho más alto, usualmente, pero durante la semana del Pizza Master tienen un costo de 17 mil pesos. Pizza Master empieza el 28 de noviembre y se acaba el 4 de diciembre. Bueno, Santiago, ya para finalizar, pues bueno, cuéntanos tus redes sociales, la gente donde puede programarse con Valentino, dónde están ubicados y pues una invitación para que todos vengan y disfruten todas estas delicias que nos estás contando. Gracias, pues Valentino está ubicado en Bogotá, en el barrio Santa Bárbara, en la calle 119, número 11 de 23. Nuestras redes sociales en Instagram nos encuentran como Valentino Pizza Bar y bueno, es la casa de ustedes. Es una casa chiquita, pero acabemos todos. Pues a Santiago, muchas gracias, Valentino, un lugar súper cercano, cálido, con ingredientes bien especiales, una masa con una historia bien, bien, bien bacana. Ahí está para que se programen y vengan y los disfruten. Fundado en 1723, el Hospital San Juan de Dios es uno de esos emblemas históricos de patrimonio cultural. que tiene nuestra ciudad, yo estoy con Juan José Lamar, el subdirector de Mercado del Instituto Distrital de Turismo, porque tienen una iniciativa muy especial con este monumento. Juan, un placer tenerlo en Urbano. Gracias, Cristian, por la invitación, hablar a los televidentes de Teleamiga y contarles un poquito de lo que estamos haciendo aquí en el Instituto Distrital de Turismo por los recorridos turísticos en Bogotá. Bueno, Juan, precisamente hablemos de esto. Hay un recorrido muy especial en este patrimonio histórico de nuestra ciudad, el Hospital San Juan de Dios. ¿De qué se trata, Juan? Así es. El San Juan de Dios es uno de los patrimonios arquitectónicos e históricos que tenemos en la ciudad. Fue uno de los primeros hospitales donde se prestó el servicio de salud en Bogotá. Y es un predio que está allí, que hace parte de nuestra historia y que mucha gente le ha cogido como miedo porque dicen que está abandonado, dicen que tiene unas historias. Lo que queremos es acercar a la ciudadanía a este patrimonio que tenemos, contarles la historia del San Juan de Dios y por qué fue tan importante en la salud de Colombia en general y que la gente pueda disfrutar y conocer un poco más sobre su ciudad. Juan, hay una interacción muy interesante que ustedes generan con este recorrido porque ustedes ponen una serie de personajes y es bien interesante la interacción con la gente. ¿De qué se trata esto? Sí, una de las cosas que tenemos nosotros acá en el diseño de productos turísticos es que les permitimos precisamente a nuestros guías de turismo que adquieran otro tipo de roles, en este caso se caracterizan como personajes históricos que fueron muy importantes para el hospital. Entonces tenemos en los personajes, por ejemplo, los monjes que primero llegaron a la ciudad, las primeras enfermeras que atendieron allí, pero todos son guías que nos están contando la historia del sitio. Entonces es una manera muy divertida también para los visitantes porque pueden conocer de primera mano a través de estos personajes cuál es la historia de este lugar y cuál es la importancia que tiene para nuestra historia como ciudad. Bueno, Juan, le quiero preguntar porque usted nos contaba que ya han hecho esta iniciativa con el cementerio central y quería saber cómo ha sido la interacción de la ciudadanía con este espacio y qué esperan con esta, con el San Juan de Dios. Así es, pues la primera temporada de recorridos que tuvimos este año fueron los del cementerio central, que estuvieron en los meses de octubre y noviembre, éxito total. También la idea era la misma, que la gente pudiera acercarse a sitios que normalmente no lo hace, como el cementerio central, que tiene muchas historias, pero lo hiciera sin el morbo de la muerte o de las historias tenebrosas, sino todo lo contrario, ver que las personas que están allí fueron los forjadores de la historia de la ciudad y lo hacemos a través también de personajes. Entonces la gente se pudo encontrar con el general Santander, con el fundador de la cervecería Bavaria, entre otros personajes históricos allí y la verdad fue la primera temporada, fue un éxito. Por eso estamos llegando a nuevos lugares de la ciudad con esta iniciativa y esperamos que también estos recorridos por el San Juan sean un éxito total. Juan, yo le quiero preguntar sobre cómo se dinamiza ese turismo desde nuestra ciudad, porque aparte de todos los lugares, museos, temas gastronómicos, toda la diversidad que tiene la ciudad, pues ustedes desarrollan iniciativas muy interesantes para los que vivimos en Colombia, los que vivimos en la ciudad, pero también los extranjeros. ¿Cómo van dinamizando esa serie de iniciativas? Así es, pues primero nosotros tenemos que conocer lo de nosotros mismos, entonces tenemos recorridos como estos que tienen un público local también y que los bogotanos podemos inscribirnos a través de plataformas como las que tenemos en BogotáDS.travel, en los paquetes de Plan Bogotá, allí encuentran estos recorridos y conocemos más de la ciudad. Y por supuesto que le podemos recomendar a los amigos que están viniendo de otras regiones del país o incluso desde el exterior a que también entren a estos recorridos. Bogotá es una ciudad que para muchos no es turística, pero realmente sí lo es, tenemos mucho que mostrar. Hay turismo en todas las localidades de Bogotá, iniciativas y empresarios que están trabajando muy duro por mostrar sus nuevos productos. Entonces, el Instituto Distrital de Turismo es esa plataforma para que ellos lo puedan hacer y podamos invitar a más personas que conozcan nuestra ciudad. Bueno, Juan, las personas que están interesadas en hacer este recorrido, ¿dónde se pueden programar, dónde pueden escribir y hasta qué fecha van a estar? Bueno, los recorridos del San Juan de Dios van a estar hasta el 3 de diciembre. Arrancaron el 20 de noviembre, son recorridos que se van cada 15 minutos, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche y pueden reservarlo a través de la plataforma Plan Bogotá. Esto es en la página bogotadc.travel, allí buscan Plan Bogotá, encuentran los recorridos que quieren reservar y se apuntan a los recorridos. Entonces, esto es operado por operadores de turismo que tienen unos costos diferenciales dependiendo del paquete que ustedes reserven, pero realmente son costos muy asequibles y, como les digo, ha sido un éxito total la primera temporada y los del San Juan son imperdibles, se los recomiendo realmente. Bueno, pues Juan, para finalizar una invitación a toda la gente que está conectada acá en Urbanos de Teleamiga, para que se conecten con el Instituto Distrital de Turismo, todas las actividades que ustedes proponen y sobre todo esta visita tan especial en el San Juan de Dios. Bueno, pues gracias a Urbanos, los esperamos aquí en el Instituto Distrital de Turismo, entren a nuestra página web idt.gob.com, entren a nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, síganos y, por supuesto, en nuestro portal de turismo de Bogotá, a ese punto de entrada, van a encontrar toda la información sobre la ciudad, los planes que hacer, los sitios que visitar y tours como estos que los estamos organizando con mucho cariño y mucho trabajo para ustedes. Entonces, gracias por el espacio y los invitamos a que se conecten con el Instituto Distrital de Turismo y con Teleamiga. Pues a Juan, muchas gracias y recuerden que hasta el 3 de diciembre pueden realizar estas visitas en el San Juan de Dios. Y así finaliza este urbano. Estuvimos actualidad cultural muy interesante con una historia desde la danza árabe que pinta muy buena. Estuvimos hablando del Hospital San Juan de Dios, una visita recorrida que va a ser bien interesante. Actualidad con el Pizza Master y Valentino que pinta con unas recetas muy, muy, muy ricas. No olviden que nos vemos el próximo viernes desde la una y media de la tarde con repetición el sábado a las once y media de la mañana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.